¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a contar un cuento de la colección La cereza y de la editorial Convert. Le pondremos un bigote y empieza. Con una gran cereza haremos la cabeza. Serán tres las hormigas para hacer la barriga. Poniendo dos linternas tenemos las dos piernas. Un pez y el otro pez, así quedan los pies. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. De trigo muchos granos para que tengan manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Y a este monigote le ponemos un bigote. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!